Las 9 playas más peligrosas del mundo Bienvenidos a un nuevo video. Las playas son fuente de alegría para muchos, pero también pueden encerrar peligros ocultos para los turistas. Hoy exploramos 20 playas que tienen cierto peligro. ¿Eres nuevo en este canal? Asegúrate de suscribirte y darle a la campana de notificación. Y antes de empezar, dale al botón de me gusta. 9. Atolón de Bikini, Islas Marshall, de Estados Unidos Las Islas Marshall, situadas entre Hawái y Filipinas, tienen un inquietante historial de pruebas nucleares. Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos realizó 67 pruebas nucleares en los atolones de Bikini y Enewitag durante 12 años. La primera prueba con una bomba de hidrógeno, cuyo nombre clave era Ivy Mike, en 1951, seguida de la prueba con la bomba Castle Bravo, en 1954, que fue más de mil veces más potente que la bomba atómica que devastó Hiroshima. La lluvia radioactiva de estas pruebas contaminó no solo Bikini y Enewitag, sino también los atolones de Rogenlab y Utirik. En 2016, investigadores de la Universidad de Columbia realizaron un estudio sobre la radiación gamma de fondo en los atolones septentrionales de las Marshall, revelando sus elevados niveles de radiación. Estos hallazgos subrayan los peligros constantes de la contaminación radioactiva en las islas Marshall, que las hace 10 veces más radioactivas que Chernobyl. 7. El Triángulo Rojo, California, Estados Unidos El Triángulo Rojo frente a la costa del norte de California es célebre por su elevado número de ataques de tiburones blancos, que representan más de un tercio de los casos en Estados Unidos. Esta zona en peligro se extiende desde Bodega Bay hasta Big Sur, unos 320 kilómetros de la costa. La presencia de abundantes mamíferos marinos, como elefantes marinos, focas, leones marinos y nutrias, en la zona atrae a los tiburones blancos, ya que estos animales son su presa preferida. A pesar de su aterradora reputación, es esencial comprender que los ataques de tiburones a humanos son raros, y solo entre el 5 y el 15% resultan mortales. Los tiburones son criaturas curiosas, y aunque pueden acercarse a los humanos, a menudo lo hacen más por curiosidad. Para quienes disfrutan de las aguas del Triángulo Rojo practicando actividades recreativas como el surf, la natación o el submarinismo, es crucial mantenerse alerta. 7. Playa de Copacabana, en Río de Janeiro Nos topamos con una foto que muestra una playa abarrotada. Según el autor de la foto, la playa se encuentra en China, pero muchos dicen que la foto no era real. Más tarde se confirmó su autenticidad. Sin embargo, no era una playa en China, sino la playa de Copacabana, en Brasil. La foto fue tomada en 2013, en la Jornada Mundial de la Juventud, un evento anual que reúne a jóvenes católicos. La playa de Copacabana tiene una reputación baja en cuanto a seguridad. Las denuncias de robos y atracos han creado una percepción negativa de la playa. A pesar de estas historias, miles de personas siguen visitándola. Como en cualquier zona turística concurrida, hay que mantenerse alerta del entorno. Evita mostrar objetos de valor y mantener las pertenencias a buen recaudo. Aunque puede haber vendedores, no suelen acosar a los visitantes. En cuanto a la limpieza, algunos informes mencionan montones de basura. Aunque la playa de Copacabana puede ser vibrante y animada durante el día, se recomienda tener precaución si se visita de noche. Algunas partes de la playa pueden estar menos concurridas, lo que las hace menos seguras. 6. Staites, Reino Unido En el Reino Unido, la playa de Staites ha sido identificada como una de las 10 playas de Inglaterra que incumplen las normas europeas mínimas de calidad de agua. Esta playa ha incumplido diversas normas de calidad del agua durante las últimas dos décadas y no cumplió las nuevas normas más estrictas en 2010. La mala calidad del agua de la playa se atribuye a varios factores. La playa está situada en un pequeño puerto cerrado, afectado por un arroyo que desagua de una zona agrícola, lo que provoca la contaminación de las aguas residuales durante las tormentas. La presencia de rompeolas agrava aún más el problema al limitar la dilución del agua del mar, lo que supone un alto riesgo para la calidad de las aguas de baño. No obstante, las autoridades están tomando medidas para mejorar la situación y aumentar la probabilidad de cumplir las normas en el futuro. 5. Cairns, Australia Cairns, Australia, presume de playas impresionantes, pero es importante ser consciente de los peligros potenciales de su variada fauna. Un riesgo potencial son las serpientes, incluidas algunas mortales como la víbora de muerte y la parda oriental. Sin embargo, las serpientes suelen ser tímidas y tienden a evitar a los humanos. Al disfrutar de las aguas de Cairns, es esencial tener cuidado con los tiburones, aunque la probabilidad de que un tiburón ataque es escasa. Es aconsejable seguir unas pautas, como evitar nadar solo y mantenerse alejado de zonas donde se hayan visto tiburones. Los aguijones marinos, sobre todo las medusas, pueden ser peligrosos y se recomiendan nadar solo en zonas protegidas por redes de aguijón. Además, los ataques de cocodrilo, aunque poco frecuentes, pueden ser mortales. Bajo el agua hay criaturas como el pulpo de anillos azules y el pez piedra que exigen respeto. 4. Playa de Ukatleiv, Noruega La playa de Udakleiv tiene fama de ser la más fotogénica de Noruega. Sus características únicas la hacen destacar entre todas las demás playas. La arena blanca y cremosa, la exuberante hierba verde y las aguas color esmeralda crean un paisaje pintoresco. La costa rocosa está adornada con piedras de plata pulida, lo que aumenta su encanto. El verano es una época ideal para acampar ahí. Sin embargo, como en cualquier playa, hay ciertos peligros potenciales que los visitantes deben tener en cuenta. Una de las principales preocupaciones en la playa de Udakleiv son las condiciones meteorológicas y oceánicas. La zona puede experimentar rápidos cambios meteorológicos, como fuertes vientos y mareas impredecibles. Además, el terreno de la playa puede ser rocoso y desigual, por lo que los visitantes deben tener cuidado con las superficies resbaladizas. 3. Acapulco, México La playa de Acapulco ha visto empañada su reputación por una serie de desafortunados acontecimientos. Su encanto se ha visto ensombrecido por la presencia de los cárteles, que han convertido la zona en un campo de batalla. Esta lucha suele desembocar en violentos enfrentamientos a pie de playa, que ponen en peligro tanto a lugareños como a turistas. Más allá de la violencia de los cárteles, la playa ha sido testigo de un aumento de los atracos y los secuestros, que con frecuencia tienen como objetivo a los visitantes. La disminución de los ingresos del turismo ha provocado el abandono de la zona, lo que se traduce en instalaciones mal mantenidas. Además, los presuntos vínculos de la policía local con bandas de narcotraficantes han erosionado la confianza en su capacidad para mantener el orden. En 2018, esta desconfianza alcanzó su punto álgido cuando el ejército tuvo que desarmar a todo el cuerpo de policía debido a las sospechas de su implicación con los cárteles. Esta combinación de factores ha convertido a la playa de Acapulco en un destino de alto riesgo para los visitantes. 2. Isla de Mindanao, Filipinas Mindanao, Filipinas, es una región con complejos problemas de seguridad que los viajeros deben conocer antes de planificar un viaje. Aunque Filipinas ofrece paisajes impresionantes, también tiene un índice de delincuencia más alto en comparación con muchos otros destinos asiáticos. Toda Filipinas requiere precaución y es esencial que los viajeros se mantengan informados sobre los últimos consejos de viaje de sus respectivos gobiernos. Aunque el norte de Filipinas es más seguro, los viajeros deben extremar la precaución en las zonas meridionales. La isla de Mindanao es un destino complicado. Mindanao Occidental, incluida la ciudad de Marawi, ha sido refugio de extremistas con casos de atentados, secuestros y ataques violentos. El Departamento de Estado estadounidense desaconseja viajar a esa región. Sin embargo, la ciudad de Davao, en el sureste, y la isla de Siargao, en el noroeste, se consideran destinos turísticos más seguros. 1. Kilauea, Hawaii, Estados Unidos La playa Rock Quarry de Kilauea, Estados Unidos, ofrece una escarpada aislada para los visitantes de Kauai. Es crucial tener en cuenta que Kilauea y sus alrededores se vieron afectados por inundaciones históricas en 2018, que causaron graves daños. Como resultado, el estado de la playa podría haber cambiado desde entonces. Sin embargo, es esencial recordar que Rock Quarry Beach no es el mejor lugar para practicar snorkel. También es crucial mencionar que el volcán Kilauea de la zona sigue en erupción y que se aconseja a la gente que no se bañe en el mar. La zona de entrada al océano por donde fluye la lava puede ser peligrosa debido a los restos que vuelan por la interacción entre la lava y el agua. El delta de lava inestable alrededor del punto de entrada al océano puede erosionarse y derrumbarse en el mar, por lo que no es seguro explorar la zona. ¿Te atreverías a visitar alguna vez una de estas playas? Háznoslo saber en los comentarios. Si te gustó el video dale un pulgar arriba. Si quieres ver más videos que hemos hecho, haz clic en uno de la pantalla o visita el canal. Gracias por vernos y hasta la próxima.